Y ahora vamos a hablar con otra de las piezas humanas fundamentales aquí en Valle del Laurel. Leonel Aguirre es un técnico que trabaja en la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, pero que también se ha querenciado en Valle del Laurel para asesorar al doctor Castanvide en cuanto a la selección. Por eso estamos internándonos en su tarea aquí en este establecimiento. En esto de la ganadería, de la agropecuaria y sobre todo de la cabaña, uno va recorriendo el país de punta a punta y va encontrando gente y se va haciendo amigos, amistades, conocidos. Y algunos se repiten, como el caso de Leonel Aguirre, inspector de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, pero que conocimos en la Central Quillú, en un programa especial de la Central Quillú, que fue nuestro guía por allí y también quien nos enseñó una cantidad de cosas, de condiciones de Hereford, que uno después la puede aplicar para preguntar en cada nota, en cada entrevista. Así que es un gusto encontrar a Leonel Aguirre también aquí en el Valle del Laurel, donde seguramente sus primeros pasos en estas zonas serranas y aquí en este establecimiento fueron precisamente por esa otra actividad, la de ser inspector de la Hereford, ¿verdad? Sí, sí, sin duda que fue así, Jorge. Con el doctor nos conocimos hace cuatro o cinco años, no me acuerdo bien, cuatro años probablemente. Él me llamó para una inspección que tenía que hacer fin de semana porque el sábado mañana repasa a los pacientes y después se viene para la estancia y una jornada que terminó a las diez y media de la noche. El hombre estaba recién arrancando con la cabaña, los primeros pedres, la atorada de MH estaba muy prolija. La verdad que había potencial y había ganas. Había que ordenar un poco la cancha. No, 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 no. Era el comienzo, era el comienzo. Lo que había que fijar un poco es un rumbo, un rumbo porque comienzo tienen las cosas. ¿Y cuál es el rumbo que sigue Valle del Laurel? Sí. Y Valle del Laurel es una cabaña nueva, es una cabaña que ha apostado mucho a la genética nacional y también últimamente con el tema del traplante embriones ha apostado también a incorporación de ciertas líneas de sangre americanas que sobre todo en base a su funcionalidad. No solo una selección, sino una selección sobre la base de tecnologías modernas para hacer las combinaciones necesarias para poder desarrollar rápidamente una cabaña que no tiene muchos años y que tiene que empardar la trayectoria de otras de mucha tradición. Sí, sí, sin duda. Creo que la aplicación de tecnología acá, tanto lo que es inseminación artificial como es el programa de transferencia embrionaria, es un poco para tratar de acelerar los procesos lo más posible. Como el año pasado ya se hizo el primer remate, quizás el momento ideal hubiese sido capaz que una o dos generaciones después, pero bueno, como dice el doctor, yo lo quiero armar rápido y comienzo tienen las cosas como hablábamos la primera jornada. Bueno, con Sención voy a hablar seguramente más adelante en el transcurso del programa sobre la selección de vientres, lo que forma parte del plantel de hembras de Valle del Laurel. Yo quiero hablar un poco de los machos, de los toros padres, que los vamos a ver uno a uno y que tú seguramente nos vas a explicar por qué se han elegido para padres de la cabaña y por qué seguir esas líneas combinadas con estos vientres que vamos a ver. Me contaban que una de las últimas incorporaciones es un hijo del Grosso, de las Anitas, Milagroso. Milagroso. Contame un poco de las características de este toro y por qué se incorpora a la cabaña. Y se incorpora a la cabaña principalmente buscando la línea Grosso, ponerla en nuestra línea de sangre. ¿Qué tiene para incorporarla aquí? La línea Grosso, yo lo que apuntamos mucho es a hembras de mucha calidad acá en la cabaña. Realmente apuntamos a hembras muy funcionales, de buenos físicos, pero también buenas productoras, con buena surya, facilidad de parto, color, pigmento, o sea, buenas condiciones carniceras. Hembras de calidad es el principal objetivo hoy. Porque la verdad que, apuntando también al comprador de toros, porque el comprador de toros comerciales, él de repente vende los terneros, pero la se la hace, la se la queda 6, 7 años. Entonces queremos que con los toros del Valle del Laurel se haga de hembras de calidad de esos toros comprados en el remate. Ese es uno de los principales objetivos. ¿Y estas combinaciones qué buscan? Y lo que tiene el Grosso para mí, y por eso la incorporación de este último padre, es una consistencia en lo que es facilidad de parto y productividad de las hembras increíble, ¿no? O sea, en la fila de las sanitas de los últimos años se ven muchas hembras grosos, muchas hembras de esa línea, y la verdad que son las hembras de primer nivel en cualquier pista del mundo. Los padres de dos cifras obviamente son producidos en la cabaña. Tenemos el 99 y el 98 allí como destacados y manteniendo una línea genética que viene obviamente de sus padres y que han recogido características que seguramente se adaptan a las combinaciones que ustedes quieren llevar adelante. Sí, 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 sí. O sea, en el remate vamos a tener dos lotes de dos años y medio, que, bueno, hay incluso dos que son mellizos, que la idea es un poco, son animales con un poquito más de físico que la torada comercial, animales de destaque, o sea, que combinan un poco lo que es la línea del 40-60 de acá de la cabaña. El 40-60 es un toro Germán Morixe, que lo vimos ahí en el conjunto de padres. Entonces, es un toro que lo buscamos pensando en la solidez de la cabaña, o sea, la solidez genética de lo que es la línea Mocha Germán Morixe. Entonces tenemos un poco la línea de más físico, como es la del Pavarotti, y tenemos otro toro Lucifer, que es un poco la línea más de, digamos, de carniceramente muy buena, pero sí con un poquito más de facilidad de parto para un poco combinar eso. Acá la facilidad de parto se trabaja mucho, no tanto el peso al nacer, o sea, si esos terneros ultralivianos no los buscamos, lo que sí buscamos es que la vaca para sin problema y se recupere fácil, porque creemos que la facilidad de parto va de la mano de una recuperación rápida de la madre y una entrada en celo más temprano. Y eso muchas veces va, o sea, en general va de la mano del peso al nacer, pero hay muchos toros. El Pavarotti es un ejemplo clarísimo, que es un toro de una estructura quizás un poquito más grande que la que nos gusta, pero que tiene unos aportes a nivel de carniceros, de estructura, de circunferencia escrotal, de color, de pigmento, de facilidad de peleche, que lo queríamos incorporar en la cabaña sí o sí. Entonces quizás relegamos el tema tamaño para incorporar todos esos atributos que nos interesaban, pero es un toro que a pesar de su peso al nacer, y a pesar de que da terneros quizás un poquito pesados, no atraca, no atraca, o sea, la vaca lo pare fácil y se recupera fácil. Y varias cabañas que lo han usado, porque es un toro que en el remate ese de los novilleros, sinceramente el toro impactaba por su volumen, por su cuerpo, por sus características genotípicas, y entonces también insistir en eso, que no necesariamente tenemos que relegar todo el peso al nacer, o sea, sí que las vacas paran fácil. Acá las vacas que tienen problemas se van, porque con el tema de tanta incorporación de madres, hay un abanico muy grande para elegir, y a veces las combinaciones, sobre todo más a nivel de monta natural, no pegan del todo bien. Y eso, algún tropezón que ha habido, lo hemos ido corrigiendo. Algo que hemos visto es que la selección también apunta a unas líneas muy particulares, como son la paleta suave, buenas carnes en los cuartos, buenos lomos, la circunferencia escrotal, si uno mira los datos de los machos, vemos que, bueno, que apuntan también a esa circunferencia escrotal que determina además la buena fertilidad del toro. Sin duda. Y si vamos a las hembras, vemos también la femenilidad que están buscando, las buenas ubres, en fin, una cantidad de elementos que forman parte de la terminación de la combinación que se busca para lograr todo eso que tú estás diciendo. Algo que también llama la atención es la conformación del 41-43, ese toro que está allí junto con otros tres, fuera de todo lo demás y que se cuida seguramente especialmente. No, es un toro diferente a lo que está la cabaña, o sea, compramos la madre, venía con él al pie, y bueno, lo seguimos porque era un toro que no tenía contemporáneos, o sea, es un toro que está haciendo el año y medio, es un toro de otoño que está haciendo el año y medio, le debíamos algo de futuro en la pista, después lo dejamos porque creíamos que teníamos animales producidos en la cabaña mejores, o sea, llevar un animal ajeno no nos pareció correcto, pero está en el cartálogo de Gensur, o sea, es un animal que le damos para adelante porque tiene una evaluación genética impresionante. Bueno, se viene la venta de los toros, la segunda venta anual de los vientres, de algunas vaquillonas, de algunas vacas, ¿por qué un criador jerefor o un ganadero debería incorporar esta genética que se está produciendo hoy día en Valle del Laurel? Yo creo que es una genética que acá en la zona, sobre todo en los ganados comerciales acá en Valle del Laurel, están más para la zona de sierra, que se ven de fondo, en campos arrendados, y bueno, es una genética que lo que buscamos es darle soluciones al productor, o sea, que destete buenos terneros y que se haga de hembras de calidad con los toros del Valle del Laurel. Y otra cosa que también le decimos a la gente es que, bueno, en verdad hoy, o sea, la oferta viene mejorando año a año, creemos que nosotros en dos años vamos a tener una oferta que realmente va a ser muy llamativa, muy llamativa por el nivel de las terneradas que vienen haciendo. Y bueno, pero como hablábamos con el doctor más temprano, comienzo tienen las cosas, él quería arrancar con esto de la venta en el remate y arrancamos. Una pregunta que seguramente me vas a contestar de manera rápida. ¿Por qué un ganadero debe incorporar Jereford? Eso ya es más genérico, pero más institucional, además por tu condición de inspector de la Sociedad de Criadores de Jereford. Y yo creo que el Jereford es una raza que está muy vigente en lo que es la ganadería nacional. Es una raza que nunca descuidó el peso final de los novillos y de vacas. La vaca Jereford es una vaca muy noble, aguanta la seca, aguanta los temporales, aguanta los campos pelados en el invierno, da un ternero, cría un buen ternero y sobre todo, como producto final de vaca de descarte, es una vaca que pesa bien en el frigorífico. Y eso, eso en el negocio ganadero, sobre todo en el sistema criador, cifra mucho la vaca de descarte. Y creemos que Jereford ahí tiene un plus importante. Lo vemos también, como hablábamos antes, del tema de la central Quillú. Las novilladas que se hacen en Quillú, tanto a Corral como a Pasto, son novilladas precoces y muy pesadas. O sea, nosotros de repente, el año pasado, sacamos novillos de año y medio del Corral con 600 kilos en planta. Eso, o sea, creo que es un equilibrio entre lo que es una hembra funcional y un novillo pesado. O sea, como que trata de juntar, amalgamar las dos características de lo que es la cadena cárnica a nivel de campo. O sea, una vaca productiva y un novillo pesado. Bueno, Leo, te hemos hecho muchas notas, ninguna seguramente tan extensa y variada como esta. Por lo tanto, quiero aprovechar para agradecerte varias cosas. Primero que nada, por tu amistad, obviamente. También por tu asesoría en muchas oportunidades. Siempre te hemos preguntado cosas que a veces los periodistas tenemos dudas y quien maneja las vacas todos los días las tiene claras. pero fundamentalmente por tu calidez humana que es lo que más hay que destacar en la relación de la gente. Así que, muchas gracias y seguramente no va a ser esta la última oportunidad para hablar de vacas que sé que es lo que te apasiona. Así que, muchas gracias. Sin duda que nos apasiona y la verdad que acá en el Valle el doctor ha hecho un equipo fabuloso. Es increíble desde él comandando el barco y el resto del equipo es increíble la calidez humana, el grupo que hay bueno, el almuerzo que compartimos hoy creo que se vio el ambiente que se vive cada vez que uno viene a trabajar acá. ¡Gracias! ¡Gracias!